Hola, soy Luan y soy estudiante de filología española. Me adelece muy caro desde su página web. Lo que más me ha llamado la atención es su plan de estudios porque me interesan mucho las asignaturas que establece como comunicación intercultural y transcultural. En la universidad tenemos asignaturas de audiovisual en español en que vemos películas de España y América Latina. Creo que tiene vocalización con el programa de Muica. Me graduaré de Nanjing Universidad de Chile en el Instituto. Estoy estudiando. La característica más destacable del centro es la atmósfera del estudio de cooperación. Nosotros estudiantes practicamos la expresión oral del español juntos y hacemos tareas juntos como publicar una periódica y filmar una pequeña película. La asignatura que más me gusta es el audiovisual en español. Vemos cines de España y América Latina. Es muy interesante. Escribí guión juntos y filmamos una pequeña película. Tenemos profesores extranjeros, son de España o de América Latina. Nos enseñamos español más genuino y nos proporcionan oportunidades a practicar expresión oral de español. La vida universitaria me ha aportado experiencias preciosas. Participé en las asociaciones y conocí a muchos amigos. El estudio de la filología española enriquezco mi conocimiento. Espero que sean capaces de analizar la producción y circulación de contenidos audiovisuales de los medios de comunicación. Creo que los conocimientos que he obtenido de los estudiantes en el Mica son útiles para mi sociedad de origen, porque en China la comunicación audiovisual es cada vez más importante en la sociedad y la necesidad de los profesionales de este terreno mantiene una tasa alta de crecimiento. En comparación con los demás compañeros, por supuesto que el idioma será una desprendaja, pero creo que no es un problema que no se puede superar. Y voy a mejorar mi nivel de español continuamente para seguir mi estudio en España. Y creo que no necesito una atención especial de los profesores. Creo que es una carga un poco pesada, pero he aprendido inglés muchos años, por eso puedo leer la mayoría de las lecturas en inglés con velocidad un poco lento. Es posible que no puedo entender algunas lecturas dificultades con precisión. Trabajo en el grupo me resulta más provechoso porque es más flexible, los miembros pueden solucionar problemas desde distintos aspectos y al mismo tiempo, aprender útualmente para elevar la habilidad individual. Los softwares de TEC que suelo manejar más en el ordenador es Google Chirm, Word, por PowerPoint, Photoshop, QuickTime Player. Google Chirm y Word son más predios. Ya está. Muchas gracias.